El presidente Mauricio Macri le dio el pase a retiro, de hecho lo pidió a Marcelo Zurrún, el jefe de la Armada, a un mes y como consecuencia de la desaparición del ARA San Juan y del clima tenso que se habría generado a raíz de esta tragedia para todos los argentinos. Y además, al grito también de búsqueda y rescate de familiares de los desaparecidos de la tripulación del ARA San Juan, han pedido que no se los dejen de buscar y marcharon en diferentes ciudades del país, en Mar del Plata, en Buenos Aires también, y fue a Plaza de Mayo. Estamos acá para recordarles esa promesa que era buscarlos hasta encontrarlos, porque un marino no deja atrás a otro marino, agotando y ocupando absolutamente todos los recursos privados, estatales, nacionales e internacionales. Sentimos que los abandonaron cuando anunciaron el cese del protocolo de búsqueda y rescate y los siguen abandonando día a día con esta búsqueda que entendemos es para los noticieros y ahora ni siquiera eso, porque ya ni siquiera informan o cada vez informan menos. El pedido que se plasmó mediante un documento el día de miércoles, anteayer, fue recibido por el presidente, esto me lo comunicó el diputado Guillermo Montenegro, con el cual estuve reunido ayer a la mañana y al que también le estoy inmensamente agradecido, porque me comunicó que el presidente lo recibió y se comprometió en que se incorporaran estos temas en la primera sesión extraordinaria que se realizará la semana que viene. Y si los diputados que estuvieron presentes cumplen con su compromiso, se van a aprobar rápidamente y va a marcar una inversión de esta tendencia de cada vez menos recursos en la búsqueda y vamos a volver a sumar recursos que ya tenemos muchos ofrecimientos de las cámaras pesqueras, la maquina mercante para ayudarnos y que la Armada no tuvo en consideración. ¡Queremos al San Juan! ¡Queremos al San Juan! ¡Queremos al San Juan! ¡Queremos al San Juan!